Esta firma es el símbolo del acuerdo conseguido esta mañana entre la Diputación de Toledo y el Gobierno de Castilla-La Mancha para la puesta en marcha del proyecto Ciudad de Vascos. Se trata de uno de los yacimientos musulmanes mejor conservados de toda España. Este proyecto contempla la visita del yacimiento a través de un paseo fluvial por el pantano de Azután. Podrá ser visitado entre los meses de mayo y enero para garantizar la protección de la fauna de la zona. A partir de estos momentos este convenio lo que hace es que las dos administraciones nos comprometemos durante los 20 próximos años en darle continuidad, valor y especialmente supervisar periódicamente que todo vaya adecuadamente. Se espera que hasta este yacimiento, que ahora recibe el impulso de la Diputación de Toledo y el Gobierno regional, se acerquen entre 15.000 y 20.000 visitantes. Este acuerdo busca la musealización del yacimiento y tiene una vigencia de 20 años. La Junta se encargará de la elaboración técnica del proyecto y otorgar los parabienes legales, además de las competencias culturales y de investigación. La Diputación será la que pagará el proyecto presupuestado en 2,5 millones de euros. Además creará una senda ecológica y una instalación eléctrica que permitirá a los visitantes acceder al yacimiento a través de una embarcación. Un barco que se va a desplazar con la energía eléctrica para causar el menor impacto ambiental. Es un barco con una quilla de unas determinadas formas, precisamente casi más bien de quilla plana, para que cause el menor impacto dentro de lo que es el río Guso, lo que es el pantano de Azul. El yacimiento Ciudad de Vasco se encuentra en la provincia de Toledo, muy próximo al límite con la provincia de Cáceres, en el término municipal de Navalmoralejo. Y fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931.